Y aquí estamos con nuestro segundo juego de play 1 Ah, ese sonidito Ese, que todos recuerdan y amamos Justo cuando nos pasaba el juego Si Bueno, este es un juego Que estoy seguro que la mayoría de ustedes jugaran La mayoría de ustedes no pasaron Y si, ahora lo vamos a pasar juntos Tú y yo, youtuber vidente Si, ya saben que juego es No necesitas polimerización Y no entendiste Yu-Gi-Oh Memorias prohibidas Si, aquí vamos Bueno, este juego tiene una particular Es que está en español, así no tengo que traducirles Malditos incultos Que no saben idiomas extranjeros Como en inglés Pero, bueno Así es más fácil Luego disfrutamos los dos Ustedes sienten que lo pasaron Y yo lo paso por ustedes Presionamos Start Nueva partida Escribe tu nombre Siempre el maldito nombre Como No nos van a llamar por el nombre Lo máximo que hacen es Escribir tu nombre Donde se supone que estaría el nombre del héroe Que nunca importa Ahora Si el personaje Que te está hablando Te llamara por tu nombre Wow Eso sí te metería en el juego Un tipo Oscuro Aquí está Que tanto Que tan difícil es encontrar eso Y su risa malvada Siempre que me imaginé Que él tendría una risa como Tiene esa cara de Transvesti Transsexual Monja Profesor de chino canto Transvesti Si un transvesti Así como mi hermano Les voy a interrumpir la historia El travesí de la familia De Jeffrey Por cierto Esa habla Saoib Desde KaPok Nos vemos En fin Seguiendo con el gameplay Y para los travestis Del micrófono Transvesti Tenemos aquí a nuestro compañero azul Mi querido príncipe Soy un príncipe Por fin entienden Ustedes eso Malditos Sangre azul Sangre azul Sangre azul Tienes tú Coño Que eres azul Porque el rey soy yo Cállate Transvesti Marchémonos Quien tiene tiempo Para escuchar A este maldito Si, si Me he ido Estúpido Ay no mames Palacio Campo Plaza de Ciudad Santuén Vámonos al campo O campo de vuelos Igual Queremos luchar Coño Oh ¿Esta como es que se llama? Ah May Yo no estaba por aquí Hace un momento Yo no me imagino Que será Joy Pero no le ponen el nombre Ah Duelo Entonces Mal perdedor Tú serás mal perdedora Ah No recuerdo bien Cómo es esto Porque hace un montón De juego que no juego Me imagino que Estas serán nuestras cartas A seguir Pues como ven No tengo ni idea Cuáles son Porque no juego Hace ¿Qué? Diez años Presionamos Círculo Nos vamos allá 8000 No sé por qué Aquí tenemos 8000 puntos de vea Oh Porque podemos hacer Ataques directos Por eso Por las cartas Transbesties Así como Sawi Pongamos la que mayor Tenga defensa Así Júpiter Qué mierda Luna Ok Luna Y un poco Vuelo en defensa A ver Qué haces Maldita Uf Las gráficas Para este momento El juego Eran Vamos No mames 300 Tómalo Perra Por intentar Atacarme Vamos a con Nuestro cañón De arma No Cómo Luna No me interesa Con el sistema De ataque Y atacamos A esta hijo De zoa Para que se enamore Y nosotros Para que se enamore Perra Directo Pasamos Con esta 600 puntos Gran vaina Más que las que tú Haces Transbesties Ahora sí Estamos en Modo de fensa La muy zorra Esta A ver Pasemos Con uno Que no se vea Tan culo Vamos a este La marmota Modo de fensa A ver Si se come Urano Vamos Con el cañón De arma Vamos a darle Cuadrado Yo sé Que todos Se acuerdan De esta Mierda Si En ese Extraño Momento En el que Besa Dos monstruos Pelear Oh Si Oh Si Se invoca Nuestro cañón Dharma Coño Que no sé Ni cómo Se ve En la Vía Real Ah Miren Las gráficas 3D Esta Mierda Es Increíblemente Perfecto Lo que Jogamos Cuando Niños Ah Se ve tan Tenebrosa Como planta Ataca Cañón Dharma Con esas Gráficas Me limpe El culo Un culo Atravesti En la Espina De Taquiles Muy bien Cañón Dharma Para eso Te tengo Aunque Si pudiera Te sacaba Mi equipo No me gustas Ninguno De ustedes Coño Pero bueno Hay que confiar En el corazón De las cartas Vamos a atacar Ataque Esto Nosotros El televidente Y yo Jugamos Mucho No joda Va a ver Que Te debes Hacer Contra Mi Maldita Uhhh Nuestro Jugador Favorito Curio Pero aquí Le ponen Fantasma Desdichado Porque Porque No tiene La originalidad Urano Y Vamos Cañón Dharma Contigo Vamos a Ganar Esta Partida Uhhh Que De buenas Daño Directo Estamos Caspada Vamos a Hacerla De daño Directo Llevamos La mitad De los Puntos Como Dicendia Poquito A poquito Se llena El Tarrito Vamos Curio O Si Curio Dicame Así Oh No Les he Mostrado Por Los Que No Se Acuerden Eso Tiene Una Característica Muy Chistosa Que Si Le das Hacia Arriba Puedes Combinar Las Cartas Claro Si Llegan A Tener Una Combinación Lógica Pueden Fusionarse Las Unas Con Las Otras Si No Va A Pasar Lo Que Acabe Pasar No Mames En Caso De Que Salga Bien Como Acabe Pasar Y No Tenía Ni Pus De Que Sane Así Van A Tener Un Monstruo Como El Que Acaba De Salir El Lobo Flor No Mames Que Suertudo Tan Transvesti Como Jeffrey Ay Si Hablo El Rey De Los Transvestis Vamos Jeffrey Ataca Tómalo 1800 Te Muere Te Muere Curio Curio Es Muy Sexy Bueno Vamos Caspa Que Ya Casi Haciendo Su Último Taque Y La Marmota Aria De Que La Marmota Aria De En Faldo Le Pones Dos Nombres Estas Cartas Estas Maricas Defensa No Puedes Hacer Más Tupido Yo Recuerdo Creo Que Estas Dos Se Fusionan A ver Pongamos La Encima Este Que Nos Sirve Para Una Cula Ah No Se Funcionan No Me Acuerdo Mis Fusiones De Hecho Con Sebastián Siempre Jugamos Diferente Él Tenía Las Cartas Fuertes Porque Era Un Traposo Y Yo Tenía Las Cartas Para Hacer Las Fusiones Y Siempre 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 No Me Acuerdo Quien Ganaba Pero Voy A Decir Que Soy Yo Porque Yo Estoy Haciendo El Video Y Mi Técnica Las Fusiones Funcionaba La Mayoría Del Tiempo Clase B Yo Siempre Ganaba Pero Le voy A dar La Razón A Jeffrey Yo Siempre Hacía Trampa Entonces Me Dale Mierda Estoy Orgulloso De Haber Pasado El Juego Con Trampa Y Jeffrey Perdía Siempre Sal De Mi Video Tan Bestie Claro Que Perdiste Eres Una Indiota Que Mis Cartas No Le Robo La Carta Cómo Consigue Unas Cartas Aquí En Este Juego Jugar La Partida Aquí Me Estás Llamando Ballena Duelo Es Hora De Duelo A Ver Esto No Tengo Una Idea Que Es Vamos A Listar Porque Todavía No Sé Que Mis Estás Está A Nuestro Círculo Pero Ganamos Una Carta Con Eso Mames No Pues No No Veo Ninguna Carta Nueva Ahora Puede Que Si Si O Si Mil Mil Radiante Que Es Esta Mierda Nada No Es Nadie Y Pues Así Vamos CPU Por Que No Le Pones Nombre Al Menos Malditos Perezosos Uff El Dragón Escudo Tuerto Porque Tuerto No Se Porecito Pero Como La Defensa Con Saturno Al Final Que Tendrán Que Ver Los Astros En Esto Tengo Que Averiguar Para Próximos Videos Van A Estar Ahí Si Lo Se Toma Lo Maldito Tarro Ahora Tenemos La Flor Del Abismo Con Ani Y No Se Quien Si Toma Andara La Flor Porque Nos Encantan Las Flores Más Que Todo Si Tienen Espinaz Y Cuatro 700 Puntos De Ataque Entonces Vamos Hacer El Mejor Daño Posible Pero Vamos A Usar Si Los Hologramas Aquellos Hologramas Que En Tu Niñez Eran La Manifestación De Todos Tus Sueños Si Eramos Unos Reprimidos Cuando Chiquitos Ay Miren Estas Flores Diferentes De La Otra No Mames Estas gráficas Si Son Muy Cula Creo Que En Próximas Entregas Podría Estar Entregando Medievil Es Un Juego Que Tampoco Nunca Me Pasé Niño Que Probablemente Ustedes Tampoco Porque Estaban Inglés Malditos Puede Que Me Lo Busque En Español Y Si No Está En Español Me Lo Voy A Buscar En In 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 Y Les Traduzco La Maldita Historia Vamos Dragón Escudo Tuerto Atácalos Directo Maldita Sea Para que Le pongo Atención A Esto Es Un Es Un Dragón Con Un Escudo En Pecho Si Es Un Dragón Como Es Tiene Pecho Y Tiene Alas Y Un Solo Ojo Nunca Me Da Gusto Que Atención A Marica Carta Dragón Escudo Tuerto Espera ¿En qué Mierda Le pone El Nombre Esas Pinches Cartas De Verga Tu Mamá Otra 50 centavos La Mierda Me voy a quedar Pobre Bueno Willmy Willmy Es Es Conejo Que Tira Cuchillos Y No Si Tienes Ocurre Una Mejor Idea Que Lle Willmy Seguro Why Not Tómalo Sacra Secreto Azul Ataca Maldita Sea Glor Del Abismo Dragón Escudo Tuerto Mátalos Yo Siempre Creí Que El Dragón Escudo Tuerto Era Como Como Una Persona Completa Y No Un Dragón Así Que Pareciera Que Tuviese Un Traje Pero No Es Raro Vamos 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 Uuu Se Fue Con Todo No Mames Porque Le Aventura Ataque Ese Bicho A ver Si Esta Funciona Me La Estaba Pensando Y De Pronto Si Funciona Pero De Agüita No 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 Funciona Tengo Que Repasar Mis Fusiones Veamos Esta Perra Porque Con La Especial Porque Subir Ataque Si Espero No Les Suelta Que Trae Esta Maldita No No Porque Sería Ataca Oja O Lo Que Seas Cosa Oh Este Másito Acorda A los Ogros De Goku En En Infierno Ogro Por Que Porque Aumentan Su Ataque Que Mierda Es Esto Por El Por La Luna Esa Mierda Ok Vamos Con Yami Nuestra Carta De Campo Maldita Sea Que No Aumento Ningún Ataque Ninguno La La Planta Se Ve Bastante Oscura Pero Es Tipo Planta Según Esto Quien Lo Hiria A A Ver A Ver Con Quien Hay Si Ya No Tienes No Maldito Hay Si No Atacas No Maldito Unos Con Nemuriko A ver Que Creo Que Yami Le Aumento El Ataque Unos Con La Luna No No Maldita Sea Yami No Estás Funcionando Muere Scorpion De Acero Vamos A Vamos La Con Este Va Que Le Duela Tómalo Nemuriko Y Ahí Tienen Cómo Es Que Se Gana El Segundo Salto De Nuestro Maratón De Duelos Por Supuesto Es Que Es Clase A Con Clase A Así Es Que Se Ganan Duelo No Vale Vale No Voy a Jugar Contigo Eres Un Idiota Chuu Carta Raras Bueno Ahí Está Si Lo Ven So Me Da La Carta Rara Breves Duelo Será Que Le Va A Perder Tan Joder Pero A ver Cómo Nos va En Esta Partida Nada Cartas Buenas Como Siempre Pero Bueno Siempre Se Puede Hacer Al Vamos A Cómo Nos Va Cartas 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 Funcionista What Ok Es como Una quimera Entiendo La sombra Roja No me acuerdo Vamos a probar No Eso fue Estúpido Pero bueno Chito de pensar No es tan malo Y La Tierra Me parece Que Tienen Como Menos Fusiones Que Cualquier Otra Cosa No Se Tal Vez Los Youtuber Vientes Me Van A Decir No Por Tan Este Recuerden Así Como Usted Yo Hace Mucho Tiempo No Juego Este Juego Y Siempre Es Bueno Puedes Saber Qué Clase De Juego Estamos Uando Tómalo Tómalo Si Vamos con Marte Tómalo También me puedo Engajar También me puedo Engajar Además yo Quité puntos De vida A ver Vamos a ver Cómo nos va Cómo nos sigue Yendo Defensa Muy bien Muy bien Vamos a ganar Ya lo tenemos Aquí Fuego Creo que Hay una fusión Así A ver A ver Qué bonito Qué bello Eso es lo que Estoy hablando Eso es lo que Estoy hablando Joda Quién pone Un zombie Con cero Defensa A defender Tómalo Tómalo Te dolió Verdad Te dolió Sí Yo sé Que te dolió Maldito Jaja 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 Magia 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 Agua Agua Un insecto No me gustan tanto los insectos No sé A ver No Oh Los escogí el mismo Qué bobo Bueno pues Veamos con este A ver De pronto no lo alcanzo Uh Me hermana Que con este Si no habría perdido el ataque Con el otro Me alcanzaba Y perdía Tómalo 1500 de directo Saquemos con este Una vez Si lo voy a Pues que se muera 700 Que perfecto 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 A ver A ver A ver Que traes Que trae Una interesante Uh Wow 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 Elemental de agua Ok Robot Otro Robot Vamos a este Que es el tema El ataque Vamos a apuntar Para que haga más daño Si ya estoy acostumbrándome a usar las estrellas guardianas después de que Sawui nos ayudó Diciéndonos para que eran Estoy empezando a usarlas cada vez más Y pues espero que se note no Y ganamos este velo maldita sea Lo ganamos Así es como se juega Creo que es como Una 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 A Se haricón A ver Cómo nos fue No sé qué No sé qué No sé qué Magia pura Turnos 4 Nos fue bien Nos fue bien Yo opino que nos fue bien La verdad Ah pues claro que gané Claro que gané Maldito A ver A ver Hola anciano Cómo estás Si un desafío Te desafío Un duelo Maldito anciano Ahora Vamos a ver Qué tan duro es el anciano Vamos a ver La voz de la experiencia Maldita sea A ver A ver A ver Uh 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 Salieron buenas Ok Vamos a ahogarla Oh Sí Flor a flor A ver A ver Cómo nos va A ver Si él tiene algo mejor Que el Lobo Flor Es algo Transvesti Lo sé Lo sé Pero Poco importa Poco importa Importante Es el ataque A la defensa Por Te lo voy a poner En hologramas Así Podemos ver Qué tan bellos Son A mí se me hace Que estos dos Combinan Vamos a ver Uh Ok No No Ni así Ni así Qué idiota Ni así Funciona Hologramas Yo convoco A mi Lobo Flor Ahí está Ahí Vienen Oh Oh Bueno Aquí no se ve Tan gay Este Sí se ve Gay ¿Qué es eso? ¿Un cuerno? Qué asco A ver A ver Ah No mames Qué poder más Coolo Yo creí que Le iba a morder O qué Ok No sé Pero un No Qué asco De poder De verdad Que sí Esperaba algo Mejor de ti Lobo Flor Y esperaba Una muerte Más real Se parece A la muerte Del ruso Ese Que se muere Como mil veces Le das mil tiros Y no se muere El guev Nada Nada Me decepcionaste Lobo Flor Me pregunto Si habrán hecho Solo un ataque Por Por carta O si habrá más ataques No lo sé Fusionista Ahí tienen Ahí tienen A ver A ver A ver Uh Se puso alzado Son 100 puntos De vida Pero va a sufrir Mi venganza Zombie Ok Oh no Creo que hay una fusión Si Ok De algo Servirá Tómalo Directo 900 Pero Ustedes saben Que a poquito Se llena el territo ¿No? Es lo que hemos aprendido El día de hoy No Maldita sea Maldita sea De este el que Ahora ¿Por qué una vez El que necesitaría Seis ojos Cinco Cinco ojos No lo sabemos Probablemente Nunca lo sepamos Más cartas Más culas Tanto no tengo ni idea Pero vamos a ver Que pronto Sale algo Ok No sale nada Pero Lo importante Es que estamos Boceando cartas Para ver si nos llega Algo mejor Bestia El que ya muere Maldito 700 Directos Estamos a punto De ganarle Ya lleva 3850 puntos A ver A ver A ver A ver A ver Porque sigue atacándonos Así Maldito No sé Si tiene suerte O si yo soy De malas Probablemente Ambas Planta Y zombie Pero no voy a caer Otra vez En esto Saben Este es Que Júpiter No Júpiter Júpiter Creo que Le duele Es el Saturno Y este Tiene Saturno Muy bien Si bien Esto es Mi tarea De aprendermelos Las debilidades De estos Malditos What? Oh, es al contrario O sea Como es Como es Júpiter Le gana A Saturno Ok Quien le pega Júpiter Quien le pega Júpiter Júpiter Quien le pega Saturno No Ni idea A ver Quien le sale Este El viejo Quien le dice Que el viejo Tiene como cara De pervertido No se dieron cuenta Como los ojos Como Como la cara De mi hermano Cuando Está en el computador No tengo ni idea De que verá Pero Tiene cara Para mi Que tiene cara A ver Pongamos a este Con Júpiter Uh 1500 Bueno Igual la una Si lo mató Ya casi se muere Ya casi se muere Ya casi le matamos Esto es un equipo Tú Tú Y usted Viente Y yo Entre los dos Vamos a pasar Este juego Y entre los dos Vamos a Conocer su final La verdad Nunca lo pasé No porque no supiera inglés Sino porque En algún momento Deje de jugar Play 1 Y me arrepiento Me arrepiento Realmente de haber dejado De jugar Play 1 Tiene sus juegos Increíbles Oh rayos Ok No importa Ya con este Último ataque Si Si La historia Del universo O al menos De esta batalla Tómalo Tómalo Dale Soldado Pingüino Ataca Directo Y así Le ganamos A un anciano Con cartas Que son malas Muy bien Felicidades Estos son De rango B Diría yo No nos fue bien Ouch 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 No importa No importa Vaya Si ven Esa cara De pervertido Que tiene No estudia No, no lo es A ver Hay alguien más Para luchar Ok De nuevo De nuevo Yo te doy No tengo por qué Sufrir A ver A ver A ver Vamos a ver Si ya ha mejorado Desde la última vez Que le batallamos Que no fue Hace menos de Media hora Así que no creo Creo que aquí Hay una fusión No No la hay Tengo que Revisar Las fusiones Porque la verdad No me acuerdo De muchas Pero Con el tiempo Vamos aprendiendo Seguro no es Tan difícil Si lo podía hacer De niño Lo puedo hacer Ahora Ahora A ver A ver A ver ¿Cómo que pasa El fantasma? No entiendo Por qué La necesidad Es siempre Tómalo La gul Le gul Lo postre Ya me Ella si nunca Ha tenido Cartas buenas A ver Si somos Capaces De ganarnos Un rango A esta vez Otra vez Defensa Es única Que no puede Con nosotros No Ninguno A ver Buku Si Boca Arriba Yo no tengo Nada que esconder Joga Muérete El fuego Aunque tenemos Solo 40 Cartas Nunca Alcanzamos A ver Todas Y No me Acostumbró Todavía No sé Cuáles Tengo Y cuáles Me hacen Falta A ver A ver A ver Maldito Uh Curio Las vas a pagar Lo prometo Este si es Curio O el otro Curio Que teníamos No sé No sé por qué Se llama Diferente Si Sería mejor De lo que tenemos Ahora mismo Restos de madera ¿Quién se inventa Estos Personales Tan Culos Toma Lo Curio Con poder Aumentado Y todo 5.000 5.000 Ya estamos Ahí Buku ¿Me acuerdas Del personaje De Cartoon Network El malvado Que jugaba Contra Que peleaba Contra Samurai Jack Aku Jeje A ver A ver Otra vez Curio Pero este Si se pasó Fue verga No joda Ni mergas Ok Si también Se puede Funcionar así Encima De una Que ya está Oh Ahora si empieza La batalla Verdad Tómalo Curio De nuevo Otros 900 Con este Estamos A un turno De ganar Un turno De ganar Otra vez A ver A ver ¿Cuál es Tu último Movimiento? Si yo fuera Ya estaría Otando cartas Como un loco Fantasma Hiciste Una buena tarea Te lo agradecemos Todos Bueno la Oveja Mística Será Creo que no alcanzo A usar la Oveja Mística Bueno Si alcanzo Oh Oh Se me pasó Por jugar Muy rápido No me di cuenta Pero bueno Ganamos Lo cual Me lo esperaba La verdad Ella no es La mejor jugadora Pero no creo Que ganemos Nuestro rango A A ver A ver Uh Un rango A No me lo esperaba La verdad Si perdiste De nuevo Yo creí Que ya había Mejorado Un poco Nada Saben que Ya me ahorré De ustedes Una fiesta ¿En dónde? Yo quiero Yo no Mucha gente Por aquí Ok Va a haber Los magos Procesiones No he entendido Que tiene la humanidad Con las procesiones Si Dios Quisiera Que hiciéramos Procesiones Ya habría hecho Algo bueno Pero cada vez Que hay una procesión O llueve O hay un accidente O alguien se muere Eso no es bueno A mí Quise ir a otro lugar ¿Cómo que otro lugar? Yo no Ah Joey Joey Contra quien está peleando No falta Kaiba Porque siempre Kaiba le ha dado En la jeta Joey Parece que Joey Es muy buen jugador Como para perder Contra Kaiba Pero bueno A ver Teana Ni idea Ajá Perdiste Maldito Kaiba Nos encontramos Nuevamente ¿Por qué está Le encuadra Y toco La otra persona Hablando Póngale otro color Al menos Claro que yo puedo Ganarle Vamos a ver Kaiba ¿Tienes miedo? Víctima Víctima La que tú eres ¿Qué? Oh Come on Claro Huye Huye Maldito Te estaré esperando En el campo De la ciudad Maldita sea Ahí te estaré esperando Se toca Se toca Aiba Te llamas ¿Con carácter? Es un idiota Claro que sí Claro que yo sé Confía en mí Joy Puedes confiar en mí Y el del YouTube Rubí en ti Bueno Compañeros de YouTube Yo creo que vamos a dejar así El primer capítulo De nuestro gameplay Vamos a seguir jugando Guardemos Mientras hablamos Vamos a seguir jugando Vamos a llegar hasta el final Voy a hacer varios videos Si les gustó denle like Si no les gustó Pues denle dislike Si quieren compartir algo Si quieren escribirme Hasta ahora estoy empezando a hacer videos Pero estamos esperando Con Sebastián O Sawi Como lo conocen De Kapoj Hacer más videos de gameplays Los estamos subiendo Al canal de Juegófiloso No sabemos realmente Cada cuánto Pero en eso estamos ¿Ok? Un saludo de Jeffrey Mucha suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!